En este vídeo estamos en una isla desierta y mis amigos se encuentran en islas diferentes, por lo que tendremos que evolucionar nuestra isla. Por ejemplo, talando árboles y así lograr aumentar mi terreno. Eso es, vamos, 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 vamos. Tal árboles, tal árboles. Mi isla es demasiado pequeña, necesito expandir la isla para plantar más árboles. Mirarla, puedo expandirla, puedo expandir. Colocamos madera aquí, eso es, y la expandemos. Y con esto podemos seguir talando más árboles, pero espera un momento. Mira, hay hombres ahogados que tienen que ser rescatados. No, no, no. Lo va a matar el tiburón, lo va a matar el tiburón. Espera un momento, Agüita, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy aquí, sí. Ey, Agüita, vi un tipo ahogándose, ¿cómo lo salvo? Pues para poder conseguir eso, lo que tenemos que hacer es darle aquí a la izquierda y tratar de construir un muelle. Eso es, ahí lo construimos, vamos. Listo, Agüita, ya he construido el muelle, ¿y ahora qué? Y ahora sí, vamos al muelle, podemos construir una balsa. ¿La tienes? Sí, Agüita, ya tengo la balsa, voy a salvar a alguien. Pero me está persiguiendo un tiburón. Yo también tengo que ir a salvar a alguien. Nos montamos, eso es. Y conducimos la balsa. Venga, vamos, vamos, vamos. Tengo que ir a salvar a ese tipo. Tengo que tener mucho cuidado con el tiburón. Nos puede comer. Cuidado, cuidado, cuidado. Está persiguiendo, me está persiguiendo. Tengo que ayudarle, tengo que ayudarle. Le ayudamos, eso es. Y vamos, vamos rápido. Dios, el tipo está realmente asustado. Miradme la cara. Corre, 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 corre. Y ahora regresamos a la isla. Perfecto. Y tenemos a un nuevo amigo. ¿Qué? ¿Esta trabajando para mí? Sí, Agüita, yo yo salvé a tres tipos y ahora son mis amigos y trabajan para mí. ¿Qué? ¡Qué rápido ha sido! Yo solamente tengo uno que estaba recolectando de madera. De hecho, ¿ya tengo 500 de madera? Sí, Agüita, los chicos son muy útiles. Ya tengo 874 de madera. ¿What? Tiene mucha madera. Eh, chicos, tengo 50 de madera. ¿Qué? ¿Esa es la boda? ¿Lo has escuchado? ¡Chessy! ¡Eh, mirad! Ahí está la isla de Chessy. ¡Eh, estoy aquí, chicos! No sé qué hacer. ¡Necesito ayuda! No, Chessy, yo no te voy a ayudar nada. El otro día estábamos jugando parkour de equipos y me empezaste a trolear. Ya no te considero, mi amigo. ¿Qué? ¿No os acordáis de ese momento? Es verdad, me puse la skin de Chessy. ¡Y trolea, Adip! No, ¿cómo es posible? Si yo no hice nada. No, Chessy, no te hagas el idiota. El otro día me troleaste. Y ahora ya vas a ver, me voy a vengar. No, necesito ayuda. No sé qué hacer. ¡Oh, mirad! Ahí está la isla de Chessy. Pero no debe de tener nada el pobrecito. Tengo que conseguir ampliar mi isla y que se venga a vivir conmigo. Si colaboramos los dos, así Chessy se podrá vengar de dip. Mirad, estoy ampliando mi isla. Voy a construir la mejor isla de todas. No, Agüita. Yo voy a construir una isla mucho mejor que la tuya. Yo tengo trabajadores, carpas y estoy teniendo cultivos. ¿Cultivos ya? Yo solo tengo un tipo que me está agarrando madera. Es un nuevo, Agüita. No sabes administrar tu isla. Mirad, parece ser que podemos cambiar los trabajos de la gente. En este caso he puesto a David, que es nivel 3. Y es que tiene una cara de muy asustado. Hemos pasado de tal armadera a conseguir peces. Y ahora me voy a subir a mi avalsa. Y voy a por ti, Chessy. Aguarda, aguarda. Oh, Agüita, vienes a rescatarme. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy. Tengo que tener mucho cuidado con los tiburones. Y hay un montón por ahí. Tiburones por todas partes. Pero espera un momento. Hay un tipo ahí que va a ser comido por el tiburón. Tengo que rescatarle, tengo que rescatarle. Espera un momento, Chessy. Eh, Agüita, te veo. Sí, 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 lo voy a rescatar. Lo voy a rescatar. Uh, me está persiguiendo el tiburón. Mucho cuidado, mucho cuidado. Eso es, la rescato, la rescato. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, no lo puedo rescatar! ¡Eh, lo he atropellado y no puedo rescatarlo! Agüita, lo he atropellado. No puedo rescatarlo, no me deja. Bueno, bueno, voy a por ti, voy a por ti, Chessy. Súbete a mi isla. Súbete a mi bote, súbete a mi bote. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me está persiguiendo el tiburón, me está persiguiendo el tiburón. Vamos a ver si podemos rescatar a alguien. Yo le pego. Toma, toma. No, no, no te cuidas, no le pegas, no le pegas. Y mira, ahí está la isla de Deep. ¡Oh, ese maldito Deep! ¿Creen que lo trollean estos días? ¡Pero no es cierto! Yo no soy capaz de... Sí, sí, estoy seguro de eso, Chessy. Ahora me voy a vengar de Deep por haberme dicho eso. ¡Nos vamos a vengar los dos! Vamos, salvamos a esta tipa de aquí. Eso es, la salvamos, la salvamos. ¡Y me la llevo de vuelta! Vamos a la otra. De igual, de igual, sí, sí, es que no cabía en la balsa. En esta balsa no es que quema mucha gente, la verdad. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La salvamos! ¡Y listo! ¡Tenemos a otra trabajadora! Bueno, trabajadora y amiga. Mira, está talando madera. Voy a construir una cabaña de troncos para mi primer isleño. ¿Una cabaña de troncos? ¡Oh, qué locura es esta! Mira, 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 puedo construir aquí una cabaña. La construimos. ¡Y listo! Vamos a un isleño. En este caso, voy a poner a David, que es nivel 3. Y lo seleccionamos. ¡Oh, pero Sofía necesitará una cabaña también! Está haciendo mucho frío, amigo. Es cierto, es cierto. Si no, no va a poder dormir. Así que tengo que construir otra casa. La construimos exactamente... Yo creo que la podríamos construir por aquí, que sé que le gusta bastante talar madera. Y con esto sería perfecto. Seleccionamos a Sofía. ¡Eleccionado! Incluso si podemos llegar a mejorar, por ejemplo, por 10 de madera. La mejoramos. Espera un momento. Tengo que subir de nivel la casa del árbol para poder subir el resto de casas de nivel. ¿Qué? ¿Cómo puedo subir la casa del árbol de nivel? A ver. O 300 de madera. La mejoramos. ¡Wow! ¡Mira mi casa, Jesse! ¡Cuintazo de increíble! ¿Cómo la has mejorado? Sí, sí, sí. Mira, creo que la puedo volver a mejorar. ¡Sí, la mejoro! ¡Wow! ¡Qué locura! Amigo, es increíble. Se ve muy hermosa, la verdad. Sí, pero todavía no. Porque puedo mejorar la masa aún. Y mira lo que tengo por dentro. Tengo una cama. Tengo agua. Obviamente que a mí me gusta. Y tengo para guardar mi comida. ¡Mira esos sándwiches! ¡Tenemos unos esticos para hacer un picnic! ¡Exactamente! Y ahora ya puedo mejorar la casa de los isleños. Mejoro la de Sofía. Y mejoro la de David. Pero creo que la puedo llegar a mejorar incluso más. Eso es. La volvemos a mejorar. ¡Wow! Ahora se ve mucho más profesional. Oye, Agüita, pero creo que tenemos un problema. La isla se está quedando algo pequeña todo lo que tenemos. Es cierto. Así que tenemos que agarrar madera. La dejo exactamente por aquí. Y ahora empezamos a incrementar nuestra isla. Eso es. Vamos ampliando. Ampliamos. ¡Esper un momento! ¿Qué es esto? ¡Tengo un arma! ¿Es un arma esto? A ver, lo vamos a comprobar. Mira, tengo peces aquí. Pero no sé para qué es eso que he conseguido. Compramos más. ¡Ajá! Y ahora nuestra isla está súper mejorada. Seguro que está muchísimo más mejorada que la de David. Sí, Agüita, vamos a restregarle a Deep, que nuestra isla es súper increíble. Sí, mira qué pedazo de fuente acabo de conseguir. Vamos, vamos a enseñárselo. ¡Ah! Me caí. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Chessy! Esperar, que puedo mejorar también mi bote. Por fin de madera. ¿Qué? Espera, espera un momento. Creo que tengo que mejorar primero el muelle. Eso es, mejoramos el muelle. Y ahora creo que puedo mejorar el bote. Eso es. Y ahora tiene una vela. Supongo que irá más rápido. ¡Y ahora va más rápido! Con esto, queremos más rápido. A la isla de Deep. Exactamente. Y espera un momento. ¿Es un barco gigante? Y hay cajas ahí en el agua. Miren mi isla. Está muy mejorada. Ya tengo ocho trabajadores en Mila. Tengo una huerta, una fuente, cabaña. Tengo un botón de cosas en Mila. Está quedando increíble. Nos vamos a reír en la cara de Deep. ¿Verdad, Chessy? Claro que sí, amigo Guita. ¡No! ¡Casi me he hecho! Hermano, casi me caigo. Sí, sí, sí. Casi te caes y casi volcamos. Espera un momento. ¿Estás en la isla de Deep? Chicos, trabajen, trabajen, trabajen. No los quiero ver flojear. Espera un momento. ¡Eh! ¡Deep! ¡Tu isla es increíble! ¡Eh! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ja, ja, ja! ¡Vete en mi isla! Está increíble. ¡Eh! ¿Y qué haces acá? ¡Salí de acá, Chessy! ¡No te quiero ver en Mila! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Uah! ¡Te disparo, te disparo! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¿Qué haces? ¡Estás loco, dude! ¡Salí, salí, Chessy! ¡No te quiero ver acá! ¿Sabes qué? Voy a llevarme tu madera. Voy a llevarme tu madera. ¡Eh, Agüita! No te atrevas a hacer nada de lo que te puedas hacer repetir, ¿eh? ¿Cómo has conseguido ese arma? ¿Cómo has conseguido ese arma? No, Agüita. No te lo pienso decir. Te aliaste con el enemigo. Vos eras mi amigo y te aliaste con Chessy. Pues obviamente porque le trataste mal, pero eso sí, mi casa es mucho mejor que la tuya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Agüita! ¿De qué presumir? No la puedo mejorar ahora mismo, mira. ¡Eh! ¡No, la ha mejorado! Ah, pero la mía sigue siendo mejor. Eso es lo que te pensaba, mira, Agüita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ha conseguido la misma que la mía! ¡Eh, chicos! ¡Se ha vuelto! ¡Casi me come un tiburón! ¡Pero eso no es nada, Agüita! ¡La puedo mejorar mucho más! ¡Eh! ¡La ha mejorado más! ¡No, no, no! ¡No es posible! ¡Tengo que regresar! ¡Tengo que regresar! Vale, Chessy, tenemos que volver. Hay que mejorar más mi casa. ¿Qué le está pasando a Chessy? Chessy, ¿estás bien? Está, 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 Chessy. Bueno, ok, no pasa nada. ¡Eh! ¿Qué? ¡He vuelto! Estaba durmiendo, Agüita. ¿Estabas durmiendo de pie? Bueno, eso es muy extraño. No pasa nada. ¡Regresamos a mi casa! Porque tengo que mejorarla mucho más. Y no solamente eso, Chessy. Porque vamos a rescatar a más personas y así poder contratarlas y mejorar mi isla. ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a salvar a este tipo de aquí. Eso es. Lo salvamos. Hemos salvado a esta señorita. Agarramos también estas cajas y mirad, allí a la izquierda hay un pibe. ¡Ya se lo va a comer un tiburón! Así que ¡corre, corre, corre! ¡Rescátalo! ¡Vamos, Agüita, rescátalo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, pero ya viene el tiburón! ¡Cuidado, cuidado, Chessy! ¡Es un marinero! Vamos a buscar... ¡Eso es! ¡Resulta que se ha hundido ese barco de ahí! ¡De ese barco sabes lo que va a pasar! ¡Que va a salir un montón de gente! ¡Y habrán un montón de náufragos que podremos contratar! Sí, y así conseguiremos una isla mucho mejor, Agüita. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a ver si puedo salvar a esta señorita de aquí. Vale, no, no puedo porque mi balsa está llena. Tengo que regresar. Yo anclamos y tengo a otro nuevo isleño. Pero esto no acaba aquí. Porque vamos a regresar a salvar a esta señorita. ¡Venga, monta, 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 monta! ¡Y volvemos, volvemos, volvemos! Hay un montón de gente que los isleños trabajen mejor. Construyeles una cabaña. Tranquilo, tranquilo. Ahora lo voy a construir. ¡No tengo que seguir salvando, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anclamos! ¡Eso es! ¡Ya tengo más isleños! Eso sí, hay que construir más cabañas. Pero para poder construir más cabañas obviamente necesitaremos más madera. Voy a ver si puedo colocar la cabaña aquí, por ejemplo. ¡Eso es! Y esta se la voy a dar a esta señorita de aquí. ¡Perfecto! La cuestión es que tenemos que colocar dos cabañas más. Necesito abrir un pedazo de tierra de cultivo. ¡No, no, no! Tenemos que abrir un cultivo ahora. Vale, pero para las tierras agrícolas yo creo que las vamos a colocar por aquí. Las tierras de cultivo deben de ser plantadas. Déjame ver cuál de ellas es más adecuado para ser un agricultor. Muy bien, venimos por acá. Pasamos. Y añadimos a alguien que pueda ser un agricultor. ¿A quién podríamos añadir? Yo creo que todos tienen la misma fuerza, ¿no? Esta se ve más emocionada. Creo que esta servirá. Eso es, ya tenemos una nueva agricultora. Alguien viene. Y parece que necesita ayuda. ¿Quién necesita ayuda? ¡Mira, mira, mira! ¡Está llegando gente! ¡Está llegando gente! ¿Qué? ¡Los persigan piratas! ¡No, no, 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 no! ¡No vengáis aquí! ¡No, los piratas los van a atacar! Bueno, no pasa nada. Venga, trabajen para mí. Pero ahora van a venir los piratas. Está bien. ¡Es un pirata! ¡Prepárate para pelear! ¿Qué, qué, qué? Están viniendo los piratas. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Van a matar a mis isleños! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Muerto! Muy bien, lo has conseguido, Wita. ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos! Y mira, ahora tengo el mismo arma que tenía, Dave. Y ahora puedo disparar. ¡Qué locura! ¡Tengo bengalas! ¿Crees que eso funcione contra los tiburones? Eh, pues no lo sé. Ahora lo podríamos probar. Vale, tengo que colocar primero esto. Lo voy a colocar exactamente aquí. Déjame ver quién es apto para ser un guerrero en la isla. Vamos a colocar a nuestro primer guerrero. Y para guerrero, creo que va a ser este tipo que está escapando de los piratas. Pero parece ser que me piden más cosas. Pero espera un momento que tengo que seguir construyendo mi isla. Eso es, la ampliamos. ¡Uf, ahora me cuesta cada vez más madera! No sé si es un poco extraño porque la amplío con madera pero realmente esto parece roca. No pasa nada, eso es. Construimos, estamos teniendo nuestra isla mucho más grande. Y ahora ponemos una casa de cocineros. Evidentemente la casa de los cocineros tendría que colocarse por aquí, cerca de los cultivos, para que tengan ingredientes más fácilmente. Hay alguien en mi isla. Hay alguien en mi isla que sea bueno cocinando. Ahora lo comprobaremos. Eh, pero espera un momento. ¿Qué es esta caja de aquí? A ver, la agarramos. ¡Me han dado un isleño de nivel 8! ¡Me han dado más madera! ¡Perfecto! Vamos a ver si tenemos a algún buen isleño que le guste cocinar. Vamos a ver. Este parece que le gusta mucho la granja. Yo creo que... Yo creo que este tipo de aquí... No, este no, porque este agarra mucha madera. Este no nos sirve. Este de aquí, este no. Este tampoco. Ah, ninguno. Yo creo que va a ser esta chica, ¿eh? ¡Perfecto! Venga, cocinen, cocinen. Necesitamos comida para nuestros isleños. Y tenemos que continuar ampliando. Esta casa de aquí la voy a mejorar. Porque la verdad que se ve muy pequeña. Obviamente tendremos que construir más casas. Lo ideal sería construir hasta un poblado. Eso es. Voy a superar a la VIP como sea. ¡Pero un momento! ¡Un cofre del tesoro! ¡Lo agarramos! ¡Eso es! ¡Y mira! Construimos una moneda. Estas monedas no sé para qué son. Pero tenemos que colocar más construcciones. Evidentemente el comedor. Lo voy a colocar, yo creo. Pues evidentemente cerca de la cocina, ¿no? Está justo aquí. Esta casa la voy a mover a otro lado. La voy a mover cerca de esta otra casa. Pero evidentemente hay que rotarla. Así que yo creo que así estaría bien. Evidentemente ahora mismo no podría entrar dentro de la casa. Así que tenemos que ampliar por esta zona de aquí. Ah, pero no tengo madera suficiente. Bueno, yo creo que así podrá entrar, ¿verdad? Ahora... Y ahora sí puede entrar. ¡Dios, Agüita! ¡Estamos creando una civilización! Sí, evidentemente vamos a superar a D. Sea como sea. El comedor ya se me ha ocurrido una idea de dónde colocarlo. Vamos a colocarlo exactamente aquí. Y yo diría así. ¡Wow! Aquí van a poder comer todos los isleños. Y yo también porque tengo mucha hambre. Hace rato que hace un pez. ¡Come, come, come! ¡Cómete tu pez! Y mira, hemos completado una misión de construir 20 espacios. Y creo que con estas misiones podemos conseguir cosas increíbles como por ejemplo esta abeja de aquí. Construye 10 espacios. Y os lo reclamamos. ¡Y mira, ahora tenemos una abejita! ¡Que parece ser nuestra mascota! Pero no solo eso. Además, esta abejita nos da más 10 de velocidad caminando. A ver qué más cosas podemos conseguir. Ah, este es de vivir dos días. Este no lo puedo conseguir. Pero espera un momento. La rana sí la puedo conseguir. ¡Mira mi mascota rana! ¡Esta sí que es increíble! Y vamos a construir una fogata. La vamos a construir exactamente por aquí. Ya que se está haciendo de noche. Y de noche se está muy oscuro. Espera un momento. Una recompensa. ¡Oh, me han dado! ¡Oh, me han dado un nuevo isleño! Y D. Yo la tengo ahora mismo a nivel 4. ¿Mejorarla me cuesta 18.000 de madera? No, no, no es posible. No es posible. Hay muchas cosas por hacer en esta isla. Y una de ellas es montar más casas. Y no solo eso, sino también mejorar el embarcadero. Me cuesta 900 y mejorar nuestro barco. Me cuesta 1.000. Sí, nos alcanza. Y volver a mejorarlo nos cuesta 10.000. ¡Dios, es mucha madera! ¿El embarcadero cuánto nos costaría mejorar? Y el 500. Bueno, este sí que nos alcanza. ¡Venga, venga, venga! Ahora tenemos un embarcadero increíble. Y mire, después de haber recolectado la suficiente madera ya puedo subir de nivel mi barco. Lo mejoramos. ¡Y ¡pum! ¡Mira qué pedazo de barco tenemos ahora, Chisi! ¡Mira qué locura! Y esto debe ir súper rápido. Mira, sube, 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 sube. Hermano, me siento en el Titanic. ¡Qué increíble! ¡Mira qué rápido va! Con esto podremos rescatar un montón de gente en un futuro. Pero tenemos que seguir mejorando nuestra isla. Vamos a reírnos un poco de la isla de Agüita. A ver qué es esa, ¿eh? ¡Hola, Agüita! ¿Qué? ¿Qué haces en mi isla? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esta isla, Agüita? Pues es una isla muy profesional, obviamente. La he mejorado muchísimo. Seguro que es mejor que la tuya. Pero si ni siquiera casa para los aldeanos tiene, ¿dónde duermen los pobres? ¡Ja, ja, ja! Espera un momento. ¿Este es tu barco? Ah, sí, Agüita. Es el último modelo de los barcos. Ah, pues me lo voy a llevar. Ah, no, no, no lo puedo usar. ¡Ah! ¿Qué estás intentando hacer, Agüita? ¿Te la querés ver de vuelta conmigo, eh? ¿Eh? ¡No, eh, eh! ¡No, pero yo también te pensé a que... ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Aquí toma todo! ¡Toma, se tira una bengala! ¡Ah! Ah, no, 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 nos hacemos daño. Bueno, no pasa nada. ¡Pero vete de mi isla! ¡Ja, ja! ¡Ay, da igual, Agüita! Solo vine a reírme un poco de esta isla de pobre. Mejor me vuelvo a mi isla que es mucho mejor. Oye, Agüita, creo que se acaba de reír de tu isla, amigo. ¡Ah! ¡Se va a enterar! ¿Sabes cómo se va a enterar? ¡Chisí! ¿Por qué voy a mejorar la entera? Ya me da igual, me voy a gastar Robux. Y lo primero que voy a hacer va a ser mejorar esta casa. ¡18.000! ¡Ja! ¡Barato! Y ahora las dos están a nivel 5. ¿No la puedo seguir mejorando? Bueno, da igual. Y creo que posteriormente podremos mejorar nuestro barco. El barco cuesta 25.000. Y pone que hay más barcos. ¡Uy! Ya se hizo de noche. ¿Por qué, Agüita? ¿Por qué? Que en la noche aparecen zombies. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Uah! Pero no sé si en este juego la verdad aparecen zombies. Pero hay que tener mucho cuidado. Y ahora lo que voy a hacer va a salirme a la tienda y voy a comprar madera. ¿Cuánto me costaría 100.000 de madera? ¿400 Robux? No, esto no es nada. Y con esto ahora mismo podemos venir por acá y mejorar nuestro barco. Deep se cree que su barco va a ser mejor que el mío, pero el mío va a ser mejor. ¡Mira! Ah, no, tengo que incrementar esto de nivel. Bueno, no pasa nada. Lo mejoramos. 3.000, eso es. ¿Y lo podemos volver a mejorar? Vale, no se puede volver... Vale, no se puede volver a mejorar el muelle. Pero esto sí lo vamos a mejorar. ¡Pum! Pero esto debe de ser muy rápido. ¡Que se me hunde! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira, eres súper rápido! ¡Qué locura! ¡Mira esto, Chense! ¡Mira mi barco! ¡Oh, my God! Literalmente tienes el Titanic, hermano. ¿Qué es eso? ¡Es muy grande! ¡Exacto! Y no solamente eso. Creo que podemos conseguir mejores barcos. ¡Qué locura! ¿Costa 100.000 de madera al siguiente barco? ¿Y este de aquí? 150.000. ¡Podemos tener un submarino! ¡Un submarino! El lado bueno es que este ya lo tengo. Ya tengo 100.000. No, 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 no. No tengo suficiente dinero. ¡Pues si tenía suficiente dinero antes! ¡Tala, tala, 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 tala madera! ¡Y la gente está durmiendo! ¡Oye, tipo, deja de dormir, Carl! ¡No es posible! Ah, tengo que construir más casas. Es lo que me ha dicho Deep antes. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser construir. Entonces, construimos. Perfecto. Esta zona de aquí va a ser la zona de las casas. ¡Perfecto! Mirad la ampliación que estamos haciendo en nuestra isla. ¡Qué locura! Y ahora aquí vamos a colocar esta casa también. La vamos a mover. Y la movemos justo por aquí. Sí, yo creo que aquí sería ideal. Pero no solo esto, porque vamos a construir mejores casas. Esta aquí, de hecho, la voy a mejorar. Mejoramos. Y esta la podremos volver a mejorar si cuesta mil. Perfecto. Estas casas son mucho mejores. Y esta también la mejoramos. Mirad, ya tenemos las tres casas mejoradas. Pero ahora tenemos que construir muchas más casas. Y aquí no hay nadie durmiendo. Después de esto, Deep se va a arrepentir por lo que me ha dicho. Nos vamos a construcciones. Y mirad la de cosas que podemos colocar. Pero lo más importante son las casas. Vamos a colocar otra hilera de casas justo por aquí. Eso es. Construimos. Hasta así finalmente tener mejores casas. Vamos a mejorarlas todas. Te vas a arrepentir de lo que has dicho. Y aquí colocamos al resto. El lado bueno es que en estas casas pueden llegar a dormir hasta dos personas. Así que incluso me sobran hasta casas. Ya tengo casas para todos los isleños. Solucionado. Hacemos una ampliación por aquí. Mirad otro cofre. ¡Qué locura! Y vamos a mejorar nuestro comedor para que pueda comer mucha más gente. Dios, mirad nuestro comedor. Pero obviamente tampoco puede faltar la casa de cocineros. Así está perfecto. Mejoramos también los cultivos. Mejoramos también el centinela. Dios, 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 ¡qué locura de isla! La fogata también se puede mejorar que sí se puede. Pero también podemos añadir muchas más cosas como por ejemplo más centinelas. Incluso podemos añadir ¡mirad esto! Podríamos añadir una granja de animales que podríamos colocar. A ver, ¿dónde podemos colocarla? Podríamos colocar justo aquí. ¡Oh no! Nos falta espacio. Para poder colocarla tenemos que colocar aquí. ¡Eso es! Más terreno, más terreno. Y ahora sí que nos cabe una granja. La construimos. Vamos a ver qué más cosas tenemos. ¿Tenemos una mina? Una mina sería increíble. Pero claro, nos falta mucha isla. Yo creo que la mina la podríamos colocar de hecho por esta esquina. Podría ser realmente increíble. Vamos a ver si nos cabe. A ver, Dios, es que ocupa mucho espacio. Tenemos que ampliar muchísimo la isla para poder colocarla. Entonces construimos, construimos, construimos más. Que nos quedamos sin madera. No te preocupes. Dime que ahora sí me cabe, por favor. Me estoy quedando al límite. Me faltan, me faltan en total tres espacios. Que ya con esto seguro voy a superar a D. Incrementamos espacio, eso es. Pero ahora sí. ¡La construimos! ¡Ja, ja, ja! Tenemos hasta una mina. Que podremos incluso hasta mejorar. Mirad qué locura de mina. Mejoramos, la mejoramos. Y aquí añadiremos a este trabajador. Y ahora es imposible que mi isla no sea mejor que la de D. ¡Chissi, prepárate! Porque vamos a restregarle a D. ¡La pedazo de isla que hemos construido! ¡Guau! ¡Qué isla tan increíble! Así que súbete al barco, Chissi. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escope! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Ja, ja, ja! Seguro D. No habrá construido una isla mejor que la nuestra. Nos vamos a reír en su cara. ¡Hola, D. ¡Oh, no! ¡Llegó una tormenta! ¡Escóndense abajo de la casa, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Menuda, menuda patata de isla tienes! ¿Quién está ahí? ¡Ustedes qué hacen acá! ¡Salgan de acá! Mi isla nunca va a ser peor que la tuya, Agüita. Seguramente mil veces mejor. ¿Eso crees tú? Pues súbete, súbete, venga. ¡Ay, Agüita, no tengo tiempo para perder! Mis aldeanos no tienen dónde quedarse para dormir. ¡Pero si la tuya es horrible! ¿Qué estás diciendo, D? Venga, súbete, súbete, súbete. Ya lo verás, ya lo verás. ¡Ay, Dios santo, Agüita! ¡Qué cargoso que sos! Vale, pero escúchame una cosa. Si mi isla es mejor que la tuya, tendrás que reconocer que soy el dios de las islas. ¡Ay, Agüita, está bien! Total, es imposible que lo consigas. Venga, vamos, D, ya lo verás. ¡Ja, ja, ja! Está bien, Agüita, pero tu casa seguramente es horrible. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Pero qué es esta isla, Agüita? ¿Has visto que antes decías no, es que mis isleños no tienen casa? Pues mira cuántas casas. Caben dos en cada casa. ¡Oh, no puede ser! Mis isleños duermen en el piso. ¿Cómo hiciste esto, Agüita? ¡Y una mina, Tene! ¡No, no, no, no! ¡Exacto! ¡Una mina donde sacan oro! ¡Ja, ja, ja! Y este oro es todo mío. He mejorado al máximo la torre y también he mejorado al máximo la comida. Mira qué pedazo de cocina tienen. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué sentadil! ¡Es perfecto! Mucho mejor que la tuya. Literalmente las casas son de paja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no puede ser! ¡Está bien, Agüita! ¡Lo reconozco! ¡Tu isla es mucho mejor! ¡Oh, vamos! ¡Lo hemos conseguido! Por lo que hemos logrado derrotar a D. Suscríbete. Si te ha gustado el vídeo aquí tendrás otros vídeos que puede que te interesen.